Eh, buenos días, Pedro. ¿Quieres que te corte el pelo? Aquí en la frontera de los Estados Unidos y México se encuentran un escuadrón especial de aquí. Sí, dime. A ver, pues. ¿Por qué no me corta el pelo, periodita, eh? A ver, dime, Pedro, ¿qué tienes? Un dólar, no tengo. Gracias, Pedro. 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 Gracias, Pedro.